Bueno mis amores, el día de hoy vamos a realizar un estofado de carne al estilo mío, obviamente. Si tú no tenías realizar un estofado de carne porque se te complicaba o no te quedaba súper rico, delicioso, chuparse los dedos, pues el día de hoy vamos a preparar un estofado de carne de una manera tan sencilla y natural que sinceramente tú vas a decir, wow, más rápido que un arroz, bueno, empecé. Nuestra sartén le vamos a poner un poquito de aceite, ese tantito. Luego de eso, si ustedes tienen su pasta de ajo, le vamos a echar ese tantito. Bueno, procedemos a poner nuestra carne, decirles que nuestra carne yo ya la adobé, ya la alineé, ya la condimenté a mi manera. Ya, eso ya es al gusto de cada persona. Y lo que vamos a realizar aquí es dejar que esto resfrite por unos 15 minutos. La idea de esto es que eso bote su propia gracia. Mientras pasan los 15 minutos para virar la carne, vamos a utilizar lo que es punto mate, aquí hay punto mate. Vamos a licuar esto, pero con una tacita de agua. Vamos a licuar esto. Y bueno, ya habiendo pasado los 15 minutos, lo que hacemos es virar nuestra carne. Esta es una carne suave, mis amores, no es dura. Virar, viramos, de esta manera. Y dejamos actuar por 15 minutos. Y bueno, estamos licuando nuestro tomate, procedemos a apagar, y se pueden dar cuenta que ya está. Aquí lo que procedemos es a echar nuestra cebolla. Esta es la mitad de una cebolla, mi amor. Cebolla. Procedemos a echarle una cucharada de orégano. Un puñadito de cilantro. Y una cucharadita de pimiento rojo. Y licuamos esto. Y bueno, ya terminamos de licuar. Y bueno, procedemos a poner lo que licuamos. Miren, quedó justo. De ahí vamos a hacer lo siguiente. Ya, mientras esto hierve, mis amores, vamos a proceder a poner pimiento. Y papita. Vamos a mezclar esto así. Y ahí esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar actuar por media hora. Miren esa delicia, mis amores. Está súper rico. Hay que dejarlo ahí actuar por media hora. Tápelo, mis amores. Tápelo. Miren, mis amores, cómo está. La idea es que nuestra papa cocine porque nuestra carne ya está suavecita. Yo sé por qué está suave porque es carne suave. Está delicia. Ya está como muy tan rico. Pero hay que dejar que la papa cocine. Si se pueden dar cuenta, mis amores, ya llegamos al punto al que yo deseo. Su papa, cuando la pusieron, miren, se ven más. Ya están. Si tú quieres, la puedes aplastar a las papas así para que coja más espesito. Y ya. Ahí ya está. Vamos a apagar. Y miren, mis amores, cómo queda este delicioso plato así, jugosito, muy rico. Lo pueden preparar así o lo pueden poner de esta manera, como ustedes deseen, para que se vea así y pueda mezclar. Muchos se van a preguntar, pero esa carne quedó dura, no quedó dura. Esta es una carne suavecita, ya les muere. Vamos a coger un pedazo de carne y vamos a hacer así. Y miren, vamos a meter nuestro cuchillo en nuestro cubierto, perdón. Y miren cómo queda esta delicia. Suavecita, rico para comer. Así que, mis amores, esta manera que yo lo hice es súper sencilla y te va a gustar. Nuestra papa, para las personas que me dicen, ay, pero está duro, miren. Suavecita. ¿Sí ven? Está una delicia. Mmm.